¡Alelente! 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 ¡Donde confía en el Señor! ¡Batezκances! ¡Alelente! ¡Alelente! ¡Donde las mujeres! ¡Donde las mujeres! ¡Alelente! ¡Alelente! Por qué no se siente A la mente 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 Aleluía Cuando están las voces ¿por qué no se siente A la mente A la mente ¡Aleluya! 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 ¡Ajámen! 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria el Señor! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Ajámen! ¡Oh, los estudiantes! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios!